Estamos de regreso en las mañanas y ya está lista Carla Milla con la información de espectáculos aquí en los estudios de Nativa. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están conectados desde las distintas plataformas de Nativa. Hoy tenemos una agenda cultural bastante cargadita, así que vamos a empezar desde ya con el Lima Design Week. Mencionarles que justamente hoy está iniciándose este evento hasta el próximo 30 de noviembre. El Lima Design Week es un evento que reúne sobre todo a aquellos apasionados por el arte, por el diseño, por la moda sobre todo, que está relacionado al arte peruano. Mencionarles que este evento se va a realizar en el Centro Cultural Coriguasi de la Universidad Ricardo Palma, en el cual va a haber también la participación de invitados nacionales e internacionales. Este evento ya lleva 11 años que se ha convertido, como justamente mencionaba, en un encuentro para las diferentes manifestaciones del arte, de la moda y del diseño, impulsando los nuevos talentos y promoviendo también una cultura y también la educación. Mencionarles que a lo largo de este evento va a haber conferencias, desfiles, exhibiciones, por ahí también workshops y talleres, una extensa realmente agenda de actividades que van a ser gratuitas y de libre acceso. En este caso está dedicada para los estudiantes, para los profesionales, aquellos creativos especialistas del rubro, pero también para el público en general. Mencionarles que este evento, como lo dijimos, está desde hoy 9 hasta el próximo 30 de noviembre en el Centro Cultural Coriguasi de la Universidad Ricardo Palma. Es de acceso gratuito, así que recomiendo que puedan visitar la página web o las redes sociales de Lima Design Week, en el cual van a poder encontrar toda la programación de este evento. Y ahora pasamos al teatro. También tenemos justamente el estreno, ya se ha dado, pero ahorita estamos ya en la temporada, de la obra El Invierno del Sol. Es una obra inspirada en hechos reales, la cual es escrita y dirigida por Luis Yataco. En esta obra vamos a tener al personaje de Valentina, quien es una periodista argentina, quien está tras el paradero de su padre, Santiago, quien es un ex agente de la inteligencia peruana. Él huyó después de fallar en una misión en el contexto del apoyo a la Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Esta obra nos retrata, sobre todo nos sitúa en uno de los eventos bélicos más polémicos de la región latinoamericana, específicamente de la historia argentina y el muy comentado apoyo por parte del ejército peruano en esta guerra que se situó en 1982. En el elenco tenemos a Javier Valdés, a Marisa Minetti, Melina Hernández, Nicolás Valdés y también a Luis José Ocampo, quienes nos van a contar esta historia, este encuentro de tanto de un padre como una hija, quienes nos van a también mencionar aquellas consecuencias que dejó la guerra en esta familia, en esta unión y también nos van a hacer reflexionar sobre la importancia de la paz y la unión entre las naciones del mundo. Esta obra ya está en temporada, la van a poder encontrar hasta el próximo 20 de noviembre en el Auditorio Julio Ramón Ribeiro del Centro Cultural Ricardo Palma, que está ubicado en la avenida José Larco, 770 Miraflores. Y las entradas se encuentran en la plataforma de Joinas. También tenemos la obra Amiga Mía, es una obra que está dirigida y es realizada por el dramaturgo Marcos Gamboa, en donde tenemos a las actrices Chiara Cruz y Mayra Olivera, quienes le dan vida al personaje de Ivana y Fabiola. Estas dos amigas se van a reencontrar cuando Ivana va a visitar a Fabiola en un centro de rehabilitación para adictos, en donde ella ya está a buen tiempo recluida y buscará, la busca para pedirle perdón por algunas cosas del pasado, algunas cosas que la atormentan. Ella, sin saber por dónde empezar, se van a tratar de recordar parte de su amistad que inició en la época escolar, por ahí van a tener algunas situaciones que no se trataron en su momento y tratarán de solucionarlas, y aquellas confesiones que les van a llevar de la risa al llanto y del rencor al perdón. Ese perdón que es tan necesario para que ambas puedan liberar sus almas y sentirse tranquilas. Amiga Mía, va a ser una obra que, bueno, justamente ya inició su temporada el día de ayer, 8 de noviembre, van a, se encuentra, o la van a poder encontrar, mejor dicho, todos los miércoles de noviembre a partir del 15, el 22 y el 29. Esto a las 8 y 30 de la noche en el Teatro Esencia, que está ubicado en la avenida Miguel Grau 071 en Barranque. Por ahí ya me comentaron que también las entradas están casi agotadas, por ahí quedan algunas, y las van a poder adquirir en el siguiente número de WhatsApp, que es el 981-530-631. También tenemos la obra El goce shakespeariano, que justamente, bueno, en este caso reúne a siete íconos literarios que, bueno, justamente van de este dramaturgo y poeta William Shakespeare. Mencionarles que es una corta temporada, es una majestuosa obra que reúne a estos momentos, sobre todo literarios, en donde vamos a poder encontrar a personajes como Hamlet, Julieta, Othello, Ricardo III y Cleopatra. Son siete escenas que van a mostrarnos coreografías ambiciosas y coros actorales, que también van a estar fusionadas con la música electrónica y que nos hará viajar entre lo clásico y lo contemporáneo. Una obra que trata sobre temas del amor, la ambición y la envidia. Esta obra, mencionarles que inicia hoy jueves 9 de noviembre hasta el próximo 26 de noviembre, a las 8 de la noche en el Teatro La Vaca Multicolor, que está ubicado en la avenida Canevaro 116, en el distrito del INSEE. Y las entradas también las encuentran en Yoinas. Pasando ahora sí al lado del cine, mencionarles que este fin de semana inicia la Semana del Cine de la Universidad de Lima. Esta es la novena edición, la cual se va a realizar justamente del 11 al 18 de noviembre, en donde el público va a poder disfrutar de una gran programación. Hay una diversidad de cine peruano y que justamente eso es lo que quieren y lo que buscan dar a conocer, la diversidad y la importancia de nuestra cinematografía. Ahora, mencionarles que en esta oportunidad, en la Semana del Cine, va a poder exhibir 14 películas peruanas que tienen un reciente estreno, como la película Historias de Shipibo, tenemos Yanaguara, Diógenes, también está Islandia, La Piel Más Temida y la película Arde Lima. Tenemos por ahí alguna sección internacional en la cual vamos a poder ver películas de Francia, de Francia, tenemos de España, tenemos de Vietnam y también de Italia. Así que es una programación bastante nutrida, bastante rica, la cual vamos a poder conocer en este festival. Mencionarles que el ingreso es gratuito, el ingreso a la Universidad de Lima solamente es a través de su DNI y a cambio les estarán dando un documento con el cual ustedes van a poder movilizarse en este campus y poder así asistir a las distintas funciones. De igual manera, recomiendo que puedan visitar la programación en la página web de la misma Semana del Cine de la Universidad de Lima o también en sus redes sociales. Ahí están realizando las publicaciones con todos los horarios para que ustedes puedan asistir y poder disfrutar de tanto las películas peruanas como internacionales. Y algo que también quería adicionar es que no solamente habrá proyección de películas, sino también va a haber presentaciones de libros, conversatorios y clases maestras para aquellos que les gusta y tienen esa afición por el mundo cinematográfico. Así es que ya saben, este ingreso es libre, gratuito y van a poder asistir a la Semana del Cine de la Universidad de Lima del 11 al 18 de noviembre. Y bueno, para ya cerrar también con este espacio, tenemos la cartelera de la semana en la cual en esta ocasión tenemos solamente una película y esta viene del lado de Marvel Studios. Hoy está llegando nuestra cartelera la película The Marvels, la cual es una película que reúne a tres grandes heroínas de este universo cinematográfico que, por ejemplo, tenemos al personaje de Carol Danvers, que es la Capitana Marvel. También tenemos a Monica Rambeau y Kamala Khan. Esta película basada en las super heroínas de Marvel Comics y que nos va a contar un poco acerca de cómo ellas se van a reunir, cómo ellas llegan a esta película que es The Marvels. Algo que hay que tener en cuenta también es que tiene películas previas, como ya saben, parte del universo cinematográfico de este estudio y que para ello es necesario ver Capitana Marvel del 2019, por ahí la serie de Disney Plus, Miss Marvel, y también la serie de Wandavision, que es en donde aparece el personaje de Monica Rambeau. Todo ello para poder más o menos situarnos y poder entender de qué va a tratar esta nueva entrega, que pues ahí nos va a juntar a estos tres personajes, quienes van a darse cuenta de que al parecer sus poderes se han intercambiado y deben formar equipos para aprender a trabajar también en conjunto y así salvar el universo como The Marvels. Bueno, esa es la programación. Todo lo que tenemos para esta semana, espero que puedan disfrutarla. Hemos tenido teatro, hemos tenido cine y también diseño por el IMA Design Week. Así es que bueno, Paco, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Carla por la información.